hola me da mucho gusto saludarte y el día de hoy voy a compartir un vídeo muy importante acerca de cómo podemos mejorar las relaciones laborales en los colaboradores de una organización aunque este canal es para recursos humanos yo invito a recursos humanos que pueda compartir este vídeo con sus supervisores líderes gerentes para que ellos también tengan esta información y te ayuden a tener mejores relaciones laborales con los colaboradores de su área lo que yo voy a abordar hoy tiene que ver con el desempeño muchas veces los líderes como traen muchas ocupaciones o hay mucho estrés en algunas organizaciones como que no hay tiempo de observar qué está pasando con el desempeño de nuestro departamento colaboradores aquí yo te voy a compartir algunos síntomas de cuando las cosas están mal para que cuando empieces a identificar esta sintomatología tú puedas tomar acción e inmediatamente hagas algo es decir hagas una retroalimentación una junta lo hagas notar para que esto se erradique y la gente pueda seguir avanzando favorablemente en lo que se espera de tu área es muy importante que siempre como líder estemos atentos y despiertos y que si algo está sucediendo actuemos y actuemos de inmediato porque porque finalmente si está habiendo un mal desempeño del equipo de trabajo esto va a aumentar en que se disminuya la productividad es decir probablemente hagan las cosas más lentas o estén cometiendo muchos errores o si está pasando estos errores probablemente estén alegra alargando sus tiempos de respuesta y estén haciendo esperar algún compañero adelante o inclusive al cliente por eso es tan importante tener la urgencia de erradicar todo esto otro punto también cuando podemos observar que está habiendo un mal desempeño es cuando se disminuye la calidad del trabajo es decir que no estamos entregando las cosas en tiempo y forma o de repente alguien que ya llevaba mucho tiempo haciendo el trabajo de repente empieza a hacer las cosas mal y entonces tú dices a no pues es que que alguien le ayude para que verifique que no lo haga mal pero esto no es la solución porque finalmente hace improductivo a tu equipo de trabajo aquí lo que se tendría que hacer es ayudar identificar por qué esa persona disminuyó en la calidad del trabajo que se esperaba y eso aplica tanto en productos físicos como en áreas administrativas los errores es algo que merma el desempeño y que también frustran al colaborador otro síntoma también es que si de repente tienes continuamente gente en tu departamento o el cliente está molesto porque no estás entregando a tiempo pues es un signo de que algo está pasando con el desempeño y los mayores interesados de eliminar todo esto eres tú y los compañeros de tu área otra cosa también es que de repente puede haber retos estratégicos o actividades que le pidan a tu área y tu gente está apática y simplemente no quiere tomar esas tareas más complejas porque ya no puede con todo lo que tiene este también es un síntoma que tenemos que atender también es muy padre que tú puedas hacer recorrido por el área de trabajo y si empiezas a observar desorganización en los escritorios en las áreas de trabajo en las estaciones de trabajo pues lo hagas notar porque la desorganización también es un síntoma de que algo pasó con esa persona también otro síntoma es cuando empezamos a tener muchos problemas de comunicación problemas entre personas y que empiezas a observar que se echan la culpa unos y otros y entonces ya empieza a ver como chismes pleitos eso también es un síntoma de mal desempeño también cuando hay poca o nula iniciativa de tus colaboradores para solucionar los problemas y que ya se acostumbraron a vivir dentro de problemas esto también es un síntoma que se tiene que atender y finalmente con esto pues si ves falta de entusiasmo falta de cooperación entre tus subordinados pues haz de cuenta que tienes que hacer algo porque si esto lo dejas se van a acostumbrar y se va a volver parte de la cultura de tu departamento y lo peor que si esto sucede en las diferentes áreas pues se convierte parte de la cultura organizacional algo bien bien importante es que debemos ser conscientes y lo debemos de compartir con nuestros subordinados es que el bajo desempeño puede afectar al departamento de diferentes maneras primero va a bajar la moral entre el equipo de trabajo si hay gente nueva que entró súper entusiasmada y quiere darlo todo y empieza a observar este tipo de síntomas pues al final se va a contagiar y se va a volver parte de esa situación también ya vimos se reduce mucho la productividad y esto afecta pues en los costos de la organización porque empiezas a entregar tarde los errores la gente debe de saber que cuestan y que deben ser ellos los mayores interesados en solucionarlo porque al final no es normal que en un departamento o que en una operación haya problemas muy frecuentes otro otro problema también de no atender el mal desempeño es que empieza a haber insatisfacción entre el cliente interno o los clientes internos y el cliente final se aumenta el estrés se baja la eficiencia de las operaciones se aumentan los costos por lo tanto se disminuye la utilidad de tu organización y finalmente ocasiona que se den despidos o cierres de departamento o también algo que normalmente no vemos es que cuando no se atiende este tipo de problemática de repente hay fuga de talento que renuncia porque está harto de esa situación para que no te pase todo esto yo te invito a que de inmediato pongas acción que veas dos video tips que hemos compartido en relación de cómo dar retroalimentación correctiva para que tengas la herramienta y lo puedas hacer de inmediato no dejes que pasen los días si queremos tener mejores resultados en el área de trabajo en la organización debemos empezar a actuar de inmediato te deseo mucho éxito mi nombre es sana y cualquier duda por favor contáctame gracias